El 23 de marzo de 1994, el día del asesinato de Luis Donaldo Colosio El Mundo conoció el nombre de otra persona. Mario Aburto Martínez, quien fue presentado como el asesino material del candidato del PRI a la presidencia. El expediente de Mario Aburto Martínez, el hombre señalado como el asesino del candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, está clasificado como confidencial y clasificado. Salvo su familia o el mismo, nadie puede solicitar acceder a él. Colosio recibió dos disparos. Foto, especial, lee también, 24 años después, PGR libera el video del asesinato de Colosio Luis Donaldo Colosio recibió dos disparos el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurines de Tijuana, durante un mítin del candidato. El video que después del asesinato se difundió y cuya versión completa se reveló este día, mostró el momento del disparo y la caída del candidato PRIista. Mayor que Mario Aburto Martínez, de 23 años de edad, fue detenido y sentenciado por el asesinato. Han pasado más de 20 años y en la actualidad no se conoce su aspecto físico ni su estado, en tanto que esos datos están reservados. Los que sí lo han visto pocas personas han tenido contacto con Mario Aburto, quien cumplirá su condena hasta 2039. Primero, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social NO-1, conocido como Almoloya. Posteriormente, fue llevado al penal de Puente Grande, en Jalisco. Ahora, se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, en el municipio de Guimanillo en Tabasco. Una de ellas es la periodista Laura Sánchez-Ley, autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, El Infierno de Hielo, donde revela algunos rasgos del perfil de Mario Aburto, por ejemplo, que sus aficiones incluyen la poesía, el fútbol, el ajedrez, la música y la pintura. Mario Aburto ha vendido algunas pinturas firmadas con una M. Foto, especial. La otra persona que ha tenido contacto con Mario Aburto y ha hecho pública información sobre él, es el periodista michoacano Jesús Lemus. En 2013, Lemus publicó Los Malditos. Crónica negra desde Puente Grande, donde el periodista, quien estuvo preso en ese penal acusado sin pruebas de narcotráfico, relata algunos de sus encuentros con Aburto, le describe como un preso carismático, de apariencia juvenil. Mayor que en repetidas ocasiones, el periodista preguntó si había matado a Colosio. Finalmente, Mario Aburto respondió que no. También le comentó que, después de que se le dictara condena por 45 años en 1995, Aburto ha escrito cartas a todos los presidentes. Maestro de primaria en agosto de 2017, la titular del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, IEAT, Marta Osorio Broca, indicó que Mario Aburto Martínez da clases de primaria en el penal de Huimanguillo, pues fue capacitado por el programa del Instituto para la Educación de los Adultos de Tabasco, IEAT, para alfabetizar a los internos. De acuerdo con lo que aseguró hace un año la directora del IEAT, 18 Reos estaban por concluir su educación básica a través de este programa, donde los maestros son sus propios compañeros. También indicó que Mario Aburto recibe una remuneración por su labor. Conoce al actor que interpretará a Colosio en la serie de Netflix.